Oración de la mañana. Señor, gracias por esta nueva oportunidad que me regalas. Hoy me levantaste de nuevo para recibir tus maravillosas bendiciones. Al empezar este día, mi corazón rebosa de tu amor infinito. Por eso en este momento, es el momento de pedirte perdón, para acercarme más a ti y pedirle que proteja a mi familia. Amigos y a todos los que están a mi alrededor, para que los bendiga a lo largo de este día. Porque agradezco cada bendición que has preparado para mí y para cada persona en el universo. Señor, es bello sentir, ver, respirar, poder caminar y valernos por nosotros mismos. Habiendo tantas personas que hoy no tuvieron la oportunidad de abrir sus ojos, de ver este bello día. Cuántos desearon ver, sentir y contemplar tus bendiciones y tu misericordia. Por eso mientras tú me des vida, te buscaré con todo mi corazón, dispuesto a escucharte, a aprender todo lo que quieras enseñarme y poder seguir adelante contando con tu presencia en mi vida. Para presentarte cada proyecto, cada sueño y cada actividad. Solo tú conoces lo que es mejor para mí. Tu tiempo es perfecto y tu amor me da seguridad. Porque sé que me llevarás por la senda del bien y por caminos de prosperidad, abundancia y luz. Porque guiarás mi camino y llevarás mi corazón a todos los que busquen de ti. Señor, toma mi lengua, mis labios y mi voz para que sean fuente de paz y llena de tu divina obediencia. Abre mis ojos para que vean con claridad, para que así pueda tomar claramente cada decisión. A ti abro mis deseos de vivir, mi búsqueda constante en la fe. Y aunque pequeño y frágil, deja que mi corazón se sienta fuerte y animoso y no permitas que me separe de ti. También te pedimos por la salud de cada enfermo en el mundo y de todo aquel que sufre la difícil etapa de la enfermedad. Que su salud sea restaurada y toda enfermedad desaparezca de su cuerpo y de su mente. También te pido en especial por los enfermos que en este momento se encuentran en hospital. Míralos con ojos de bondad y permite que vuelvan sanos a sus hogares. También te pedimos una bendición especial para aquellas personas que hoy están cumpliendo un año más de vida. Que cada mañana una nueva esperanza te sorprenda. Que tengas un día especial para que puedas disfrutarlo al lado de todos sus seres queridos. Y que tengas otros 365 días de amor, felicidad y alegría. Hechos capítulo 2 versículos 25 al 28 Ya que el mismo David dice de él, Tengo siempre presente al Señor, porque está a mi derecha para que yo no dude. Porque se goza mi corazón, se alegra mi lengua y todo mi ser descansa confiado. Porque no me entregarás al abismo, ni permitirás que tu fiel experimente la corrupción. Me enseñaste los caminos de la vida y me saciarás de alegría en tu presencia. Es palabra de Dios. Y ahora nos disponemos a realizar nuestras actividades y te pedimos tu compañía y tu santa bendición. Y la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y gracias a ti por haber permitido esta oración en tu vida. Y no olvides suscribirte y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de nuevos videos. Y que tengas un bendecido día.